Bueno, la idea es ir a participar, estábamos peleando un campeonato, estábamos ahí puntero a cinco puntos del otro piloto de rodallito, de Reinaud y Darío, y bueno, el campeonato en puntos viene parejo, digamos, y estábamos peleando para buscar otro primer puesto, pero bueno, no fue todo como uno quería y bueno, nos trajimos el auto tumbadito. Un auto roto, maniobras de pista que por ahí uno piensa que nunca van a pasar y pasan, bueno, ¿qué es la decisión que van a tomar? Porque no es barato ni fácil armar un auto nuevo. Sí, no, no, nosotros, bueno, ahora veníamos hablando con el equipo y por ahora la decisión ha sido retirarnos del campeonato, porque bueno, no solamente por lo que pasó ayer, que fue a lo mejor sin intenciones, de todas formas la carrera está en suspenso, no se dio todavía las posiciones finales por el toque justamente que hubo, no un toque, sino una barri de pista que hace que yo me pare arriba del freno para no invocar a un piloto y hago una maniobra que para no perjudicar a mi compañero termino perjudicándome yo con un tumbo, ¿no es cierto? Claro, bueno, este tipo de cosas definitivamente como decíamos no son nada agradables y por ahí son los que inducieron a que tomen esta decisión de no seguir. Sí, no, no, o sea, una de esas, es como que esa fue la que rebalzó la copa, incluso en la serie tuvimos otro toque que nos deja en última posición, después bueno, si bien remontamos y llegamos en tercera posición en la serie que no es mala, pero bueno, uno está gastando, apostando y desarrollando un auto que lo hemos desarrollado desde julio del año pasado hasta el principio de este año sin usarlo para poder llevarlo de la mejor forma a la primera fecha, gastamos en un motor bueno, se gastó tiempo, desarrollo y bueno, hemos decidido renunciar a la categoría de no seguir participando por el hecho que también vemos muchas irregularidades en lo que es parte técnica, dirigencia, puestas de acuerdo con otros pilotos que por ahí son los que pelean la punta, que pareciera que por ahí es como que son dos o tres nomás los que tienen que ganar un campeonato, pelear un campeonato y cuando parece un auto que va mejor, quieren cambiar el reglamento como se hizo. El sábado a la tarde tuvimos una reunión en la cual, según el dirigente, fue parte de la técnica los que decidieron modificar el reglamento que en una séptima fecha, con un campeonato de diez fechas, con un campeonato que está con cinco puntos de diferencia, yo creo que en ninguna categoría del mundo lo han hecho, incluso hay un artículo en el reglamento técnico que dice que para decidir algo de eso, si bien está abierto, pero tiene que ser de como un acuerdo entre mecánicos y pilotos y eso no se hizo, lo tomaron, no sé si los dirigentes, el dirigente le echa la culpa a los de la técnica y los de la técnica dicen que después ellos reciben órdenes de arriba, o sea, se pasan el palito uno con otro y ya venimos ya desde la segunda fecha, hubo otro piloto que es el que está en el piloto con el número tres, que armó un grupo en su momento, en la segunda fecha, él gana la primera fecha, cuando yo gano la segunda fecha, al otro día, el día lunes, él armó un grupo buscando aliados, o no sé de qué forma decirlo, para cambiar el reglamento en su momento, porque ni siquiera como el Gordini no andaba, nunca tuvieron un Gordini que les hiciera carrera, ellos ni conocían el reglamento del Gordini y se pusieron a conocerlo en ese momento, un reglamento que en el año 2021, fin del 2021, en Rafaela, después de una reunión de cuatro o cinco horas, se decidió como un acuerdo con técnicos, dirigentes, pilotos, preparadores, todos los que fuimos de los 600 y de los Gordini, que el reglamento que hoy en día está vigente, y que no se modificó más que un anexo que se hizo este año del tema de la carburación que se podía trabajar el aire, pero estuvo aplicado el anexo ese, y bueno, el que lo quiere usar, lo puede usar, pero bueno, da la casualidad de que este año venimos bien, tenemos un equipo muy bueno, el César Fernández del Gallo, el Rafael Moreno, que ellos son gente de experiencia, y todos esos tres game managers no nos empezaron a gustar para nada, ya nosotros no clasificamos, vamos por sorteos, la fecha pasada nos correspondía largar primero, y nos terminaron largar un tercero, esta fecha a mí yo tengo un toque en la serie, el auto que me perjudica, en vez de recargarlo, lo dejaron en la posición que tenía que largar, según no había llegado, pero tenía un recargo por maniobra peligrosa, ir a la torre de control, reclamar, o sea, cosas turbias que uno ve que por ahí no se están dando con claridad, ¿no es cierto? Y bueno, a raíz de eso, yo he tomado la decisión, o sea, hemos tomado, porque somos un equipo, yo así lo considero, que no solamente puedo tomar yo la decisión, porque sea el que pilotea, sino mi equipo, bueno, tenemos mucha confianza como para hablarlo, y hemos venido decidiendo en el vehículo, mientras viajábamos, de que decidimos retirarnos por ese motivo, que si por ahí la categoría quiere hacer un monomarca, que sea un monos planteado, que lo hagan, pero que no nos hayan hecho gastar la plata que hemos gastado para participar, porque se gasta mucho tiempo, viajes, idas, venidas, solamente eso, el descargo ese de que la gente que ha colaborado, muchas gracias desde ya, los que nos han estado apoyando, yo re agradecido porque hemos crecido muchísimo, buscaremos otro rumbo ahora como para seguir creciendo, yo calculo que nos ha servido esto para hacer la escuela, yo sé que, bueno, la gente del equipo mío, que es gente experimentada en el ámbito del automovilismo, me ha depositado la confianza como para que sigamos y busquemos un rumbo diferente, incluso por ahí también para seguir creciendo, ¿no es cierto? Sentís que hay desunión, falta de compañerismo entre los pilotos también, que son, porque acá no hay que perder vista una cuestión, esto es un deporte, pero es un deporte de riesgo, y el compañerismo tiene que estar, porque los peligros a la hora de salir a cualquier pista de carreras también existen, pero más allá de eso, ¿sentís que hay una desunión y que alguno quiere sacar ventaja sobre otro fuera de la pista? Y es como decimos nosotros, yo es como les decía, es como que el campeonato por ahí como pasa en el fútbol, que en vez de ganarlo adentro de la pista, lo quieren ganar en el escritorio, ¿viste? Porque no le dan, no le dan la capacidad de manejo, el vehículo en su momento no les da el desarrollo que han hecho, o no encuentran, digamos, esto es un conjunto de cosas, Julián, esto es piloto, equipo, auto, o sea, es muchas cosas que tienen que hacer para que funcionen, ¿no es cierto? Y nosotros hoy en día estamos en un equilibrio que muchos me dijeron, disfrutalo porque nunca se da, o sea, no siempre se da, se da una vez cada tanto, pero parecía que al resto le molesta, no sé, porque incluso yo hice el descargo en el grupo, reenvié audios, de que yo conseguí, que me pasaron, que compañeros que me dijeron que juraban y recontrajuraban que ellos no habían intervenido en esto para las decisiones que estaban tomando para los cambios reglamentarios, que son, no se pueden hacer, porque hay una federación seria, pero aparentemente no se respeta eso, se toman las decisiones dentro de la categoría, que yo justamente ahora estoy por elevar todo el descargo a la federación, de la cual supuestamente si es seria, tengo que tener un aval de eso, pero hacer estas cosas, de ir por atrás, o sea, yo creo que la mayoría de gente dentro del ámbito ahí me conoce como soy, que he dado una mano a un montón de cosas, qué sé yo, duele, duele, porque uno se siente como que te pegan un puñal por atrás, ¿viste? Y por eso la decisión, porque realmente no lo estábamos disfrutando al hecho de ir a participar, si bien ganábamos todo eso, pero el sentir eso de que te dan por atrás, ¿viste? Te deja por el suelo, y bueno, si hay dos o tres que quieren ir a pelear un campeonato, que es lo que planteamos nosotros, de última hagan dos campeonatos, hagan un campeonato con dos o tres autos, que son los que van a la punta, y hagan un campeonato B con el resto de los vehículos, porque se ve que no hay forma de poder competirle y pelearle un campeonato a esa gente.